¿Estás cansado de vivir día a día que tu sueldo solamente es para pagar tus cuentas? Muchos de los seres humanos en este mundo están en esta realidad. Pero si empezamos a visualizar esa energía hacia querer llegar a una independencia financiera y empezamos a pensar hoy en eso, vas a llegar más rápido. Te voy a ser honesta, no vamos a hacerlo hoy, pero empieza ahorita mismo con estos tres pasos fáciles que te voy a compartir. Número uno es siempre, siempre, siempre vive con menos de lo que ganas. Si tú ganas mil, piensa que ganas ochocientos. Los chinos son los mejores en ese ejemplo. Número dos es evita a toda costa la deuda negativa. ¿Qué significa la deuda negativa? Es pasar esa tarjeta en cosas que tienden a depreciarse. Por ejemplo, un teléfono o algo que se va a depresar en el futuro. Y número tres es vivir con cosas que tienden a crecer. Invertir tu dinero, ponerlo y gastarlo en cosas que crezcan como un árbol. No que se deprecien en inversiones de impacto y en tu jubilación. Para más tips, arroba elenkingfp.